Buenas tardes, soy Marisabeth Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Las cifras de nuevos casos diarios de coronavirus son similares a los del año pasado, pero aumentan rápidamente en lugar de disminuir, según muestran los datos de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos registró un promedio de aproximadamente 67.000 nuevos casos de coronavirus por día durante la última semana, en comparación con un promedio de más de 65.000 nuevos casos diarios en la última semana de julio de 2020. Pero en ese momento del año pasado, los casos estaban disminuyendo, cayendo por debajo de 50.000 casos diarios aproximadamente a mediados de agosto de 2020. Actualmente, el promedio de casos diarios en Estados Unidos ha estado aumentando durante más de tres semanas seguidas. Si bien los casos tienen una tendencia al alza, las muertes diarias promedio por coronavirus en Estados Unidos son una fracción de lo que eran hace un año. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmará un decreto que permitirá a los padres tomar decisiones por sus hijos sobre el uso de mascarillas en las escuelas. Durante un evento en Cape Coral, Florida, DeSantis dijo que el decreto permitirá al Departamento de Educación y al Departamento de Salud de Florida emitir reglas de emergencia que protejan los derechos de los padres a tomar la decisión sobre el uso de las mascarillas para sus hijos. DeSantis, quien ha criticado abiertamente las recomendaciones de los centros para el control y la prevención de enfermedades sobre el uso de mascarillas en las escuelas, redobló su posición al afirmar que no habrá cierres de escuelas, restricciones ni mandatos en el estado de Florida. El gobernador dijo que los residentes han tenido y seguirán teniendo la libertad de elegir lo que sea mejor para ellos y sus familias. En Nueva York, teatros de Broadway requerirán que la audiencia que asista a las obras esté vacunada contra el COVID-19. La disposición también aplicará a artistas y miembros de las obras. La Liga de Broadway hizo el anuncio este viernes. También se requerirá el uso de tapabocas dentro de los cines, excepto cuando la audiencia esté comiendo o bebiendo en lugares designados, según el comunicado. Broadway se ha visto muy afectada durante la pandemia, ya que teatros y cines cerraron sus puertas debido a la pandemia de coronavirus. Turquía envió 4.000 bomberos con cientos de vehículos y equipos para combatir incendios forestales. El director de comunicaciones del presidente de Turquía, Faretin Altun, indicó que la ayuda intentará sofocar los incendios localizados en las 21 provincias del país. La Dirección Forestal de Turquía ha anunciado que 57 de los 71 incendios han quedado bajo control y el gobierno continúa sus esfuerzos con los 14 incendios restantes, dijo en su cuenta oficial de Twitter el viernes. Hasta este viernes, al menos cuatro personas habían muerto a causa de los incendios. Ma Long hizo historia este viernes al convertirse en el primer hombre en ganar cuatro medallas de oro en tenis de mesa. Ma, de China, derrotó a su compatriota Fan Shen Dong, el actual medallista de oro individual de 2016 en Río. También se convierte en el hombre en ganar títulos olímpicos consecutivos en este evento. China tiene 30 medallas de oro en 35 intentos en eventos de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos desde que esta disciplina fue aceptada por los Juegos en 1988. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash 5 Cosas. Es Atlanta, les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Gracias por ver el video.